mira la jilguera dentro del nido mira la jilguera dentro del nido a ver si la podéis ver ahí se ha salido se ha salido, pero bueno es que cuando salgo, he salido para afuera, es que esta jilguera lo que pasa que por eso se le tienen que quitar los pollos que cuando, mírala, mírala dentro que cuando me ve, se sale del nido y si estoy en ahora, mira a ver, está haciéndolo está haciendo el nido, ahí está el macho que por otro lado lo está haciendo también el tonto cuando lo está haciendo ella, que siempre es la hembra entonces el plástico ese es que lo pongo para el frío o sea que, a ver si dice de poner y salimos todos de las dudas y ya está, pero bueno ahora supongo que no vengan tormentas ni venganas intentaré conseguir más pruebas, pero bueno creo que esto ya es un inicio de que es verídico lo que intento demostrar y ya está ¿lo veis? otra vez ¿vale compañeros? pues nada ahora esperaremos a ver si puede ser y ya está y si eso esperaremos a ver la semana que viene, el sábado como salen las cosas para colgar el vídeo o no por el momento este pequeño vídeo que os mando es para que veáis de que ella está dispuesta a poner otra vez ¿vale? ¿vale compañeros? más o menos para que saquéis de las dudas que si tengo dos kilgueritos pequeños que sepáis de dónde vienen y era ahí haciéndolo por otro lado bueno aquí la que decide dónde pone los huevos es la hembra él lo que le estará construyendo ahí es el chalé un chalé ahí venga vamos a estar un poquito más grabándolo y eso había dicho que el vídeo anterior era el último pero bueno he visto la oportunidad de que lleva todo el rato ella metiéndose en el nido haciéndolo porque el nido no está hecho el nido no está hecho mira el capornis que por culo da esta capornis de mi hija y de mi mujer que les gusta yo lo haga porno y pues bueno ya que ellas permiten el que yo pueda tener aquí animales y poder ya que no voy a los bares poder disfrutar un poquito de pajaritos silencio total pero mirad escuchad lo que voy a hacer mira escuchad ya está el tiburón tiburón si es que lo merecéis todos compañeros como no voy a grabar una cosita así que al terminéis de comer os ponéis ahí en el sofá relajaros un poco os metéis a ver cuatro pajaritos ahí para hacer una buena digestión ¿verdad? este ya se ha cogido pero es que el tiburoncillo que está ahí lleva una línea que no para el tío pasa que a lo mejor me molesta el sol pero vamos a grabarlo un poquito ahora va vea vea cómo va el tío ahora va acercándonos mirad la línea que tiene el tío mirad la línea qué pasa tío tanto renega que haces cantando que no nos dejas en paz qué qué no le das un besito a la canaria no le das un besito a la canaria qué hombre y tú por qué haces eso ves al estar con canarias pues eso no sé eso es normal sí ya nos vas a cantar en la cara sí nos vas a hacer ese favor va me callo venga va canta un poquito ya va cogiendo pelo él también ala como frenza ala él tiene no glotón tanto no poco a poco en verdad no coge pelo sino que lo hace como dándole a la hembra como que eres colaborador que no que no a la hembra no no de cantas este ahora éste con fuerte de los tíos mira un pájaro joven del año pasado anilla azul está temblando y todo esto lo hago para que lo merecéis que escuchéis pajaritos cantando en nuestra cara amigos y tú te pones aquí sentado me entiendes que tenga calcón como el que tenga esto te pones hay una cervecita con un poquito de jamón o lo que sea un bocadillito sin nada cervecita sola o agua coca-cola lo que sea y empiezas a escuchar el animal vamos es que no sé se te calienta la cerveza porque es que no te acuerdas ni de ella mira éste mira éste qué línea tiene mira qué línea tiene éste el tiburón está bailando dónde está a ver si lo capta el tiburón digo el tiburoncillo a ver si lo capta como tengo míralo el tiburoncillo pues nada amigos simplemente queríais que vierais como la jilguera se mete en el nido y hace bueno que lo está haciendo lo está haciendo delante nuestra estamos aquí delante simplemente quería que supierais de que no son pájaros los tengo ahí de adorno para excusa de que tengo jilgueros yo no os polio nada como decís vosotros que tenéis toda la razón quizás como el chico ese que ha dicho cada uno debería verse su mochila pues te doy un 10 campeón porque has dicho una verdad como un templo bueno compañeros pues nada uno que se va a comer que ya va siendo hora os dejo con el el gaitero como llamo yo que no para tiburoncillo venga va que nos vamos venga di algo algo venga eso es colea venga 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 eso es muy bien venga no me hagas la canaria ahora hombre es normal está con canaria pues normal eso es venga venga tírale venga venga eso es otro venga va que te quedamos desde arriba bueno y este que está haciendo aquí renegón venga oye sal de ahí del agujero mala leche que te vale te voy a dar en el culo eh en el culo ven aquí ven aquí ven aquí oye ven aquí va vente eh vente ven aquí venga venga vente no 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 te voy a dar los hostias en el culo venga pues nada compañeros ya no os aburro más un saludo a todos el chico este que ha dicho cada uno mire su mochila que se apunte un 10 porque es una verdad como un templo y por eso os deleito con los pajaritos otra vez y ya está y cuando vaya al chaleo os grabaré el revolador que tengo allí que creo con palomos y todo que creo que lo habéis visto en uno de mis videos que tengo colgados debo pegar un vistazo allí porque subo una vez a las mil a ver lo que tengo por allí allí ya lo tengo todo un poco más descuidado allí tengo pardillos jilgueros gafarrones verdejillos gachamarines como lo queréis llamar canarias un canario allí es una mezcla de todo pues nada hasta la otra amigos y nada hasta el sábado espero de que la votación sea favorable ¿vale? venga espero que os haya gustado el video este el fallo de tenerlo con canarias es que es normal restencio l kalam os combating aquí después tenemos cebo que los ��